No alcanzaron a pasar 24 horas para que estas imágenes se repitieran. El miércoles una sucursal de Banco Estado Medio Camino en Talcahuano sufrió un alunizaje por parte de antisociales. Solo unas horas más tarde se repitió la historia. Esta vez el ataque fue a un cajero automático de Lorenzo Arenas en Concepción. Se escuchó una quebración de vidrio, luego una explosión. Ahí pasó una vicina gritando que se estaba quemando el Banco Estado. Salimos a mirar y claro, el banco estaba en llamas. ¿Fuerte el estruendo que se escuchó? Sí, yo vivo como a 300 metros y se escuchó fuerte. Fuerte estruendo que despertó a los vecinos es que la saturación por gas habría sido el método utilizado al interior de la sucursal. Explosión que produjo un incendio pero que no fue suficiente para que los delincuentes pudieran robar, huyendo del lugar con las manos vacías, las pérdidas de la entidad bancaria son millonarias. Tres individuos de los cuales se desconoce su paradero en este momento, mediante el método de saturación, ingresaron el cajero automático del 21 de mayo del Banco Estado. Si bien hizo explosión el cilindro de gas, huyeron del lugar, dejando todos los implementos abandonados, no logrando su cometido. Este es el cuarto ataque, en lo que va del año a una sucursal de Banco Estado en el Gran Concepción. Métodos similares por parte de los antisociales en al menos tres de los hechos delictuales, donde se habría utilizado la saturación por gas para intentar robar las gavetas de dinero. Los usuarios, los más molestos, con el daño provocado. Malo, muy malo. Terrible, pues terrible, porque la delincuencia ya no tiene nombre. Malo, porque ya no se puede confiar en nadie. Aquí ya no ha habido varios asuntos. De momento se desconoce el paradero de quienes protagonizaron la explosión de este cajero Lorenzo Arenas, si existe algún vínculo con los hechos ocurridos anteriormente.